Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de ZocoCity.es y hoy os traigo un análisis de los Edifier S1000 Mark II. Como podéis ver en el canal ya tenemos disponibles los análisis tanto del S2000 Mark III como del S3000 Pro y en esta ocasión cerramos lo que es la gama de profesional de Edifier con el análisis del S1000 Mark II. De esta forma tenemos al completo todas las reviews o análisis de estos modelos que se diferencian de la gama de entrada de Edifier por darnos un sonido ya de gama profesional con mucho más detalle y una mayor conectividad con la que disfrutar de nuestra música a la máxima resolución allá donde estemos. Como veis aquí tendríamos el frontal de los S1000 Mark II. En primer lugar en la parte superior vamos a contar con el tweeter de titanio, característico de la marca, de una polgada de dimensión y en la parte un poquito más inferior tendríamos el buffer, tenemos ya un buffer grande de 5 pulgadas y media que nos va a dar un grave contundente pero a la vez controlado y en la parte inferior vamos a contar tanto con el receptor de infrarrojos del mando a distancia como con el display que nos va a marcar en todo momento que entrada estamos utilizando. La verdad es que es muy cómodo porque así podemos ver que entrada estamos utilizando cada momento sin tener que levantarnos del sofá y la verdad es que lo que es tanto la construcción como el frontal del propio altavoz es bastante robusto, todo fabricado en madera y en general me gusta a mí más como queda con la rejilla puesta, le da un look más moderno y la verdad es que es una ventaja porque es de los pocos altavoces que me gusta más con la rejilla puesta y además de quedar mejor estéticamente pues también nos va a resguardar del polvo y de posibles impactos que podamos darle a los drivers lo cual va a evitar que los dañemos y que pierdan su buen rendimiento. En primer lugar en la parte trasera de estos S1000 Mark II vamos a tener el bar reflex como veréis comparándolo con el bar reflex del S3000 Pro por ejemplo es un bar reflex bastante más pequeño esto es porque el grave no es tan contundente y el driver en concreto para graves pierde una pulgada respecto al S3000 Pro con lo cual lo podremos tener más cerca en la pared del que el S3000 Pro porque desaloja menos aire pero sí que recomendamos al menos tenerlo a unos 5 o 10 centímetros de ella ya que si no obturaremos el propio bar reflex y el grave no sonará con menos pegada y extensión. En la zona más inferior de la parte trasera vamos a contar tanto con los diales de volumen y ecualización como las entradas del propio dispositivo en concreto vamos a tener dos pares de entradas analógicas una digital por fibra óptica otra digital por coaxial y en la parte más baja tendremos también la conexión con el otro altavoz que se hace con un cable ya incluido en la caja evidentemente de 5 pines tendremos también a la parte izquierda todos los controles de volumen y ecualización este en concreto será el control de volumen y si hacemos clic en él cambiaremos la fuente de entrada tendremos también el selector de agudo y más abajo tendremos también el selector de grave a mí en concreto de agudos como viene de serie me gusta bastante lo dejo normalmente neutral y en tema de graves sobre todo si vamos a ver cine o incluso géneros que tengan una pegada buena en grave yo siempre es un poquito normalmente unos 3-4 decibelios en este modelo le sienta muy bien y para géneros más tranquilos por así decirlo como la clásica o música más instrumental lo suelo dejar de serie y también luego en su parte más baja tendremos también el botón de encendido y apagado y el propio cable de alimentación con el que lo conectaremos a la luz aquí tendremos el nuevo mando que viene incluido con el S1000 Mark II difiere sobre todo del S2000 Mark III y del S3000 en que no vamos a tener acceso directo a las ecualizaciones que si lo teníamos con el anterior mando esto la verdad es que es un inconveniente pero como vamos a poder ecualizarlo manualmente desde la zona trasera lo vamos a poder igual hacer manualmente en concreto vamos a tener el botón de encendido y apagado en la parte superior tendremos también botón de mute tendremos también botones para seleccionar las entradas tanto bluetooth, las dos de línea como las digitales, óptica y coaxial y en la parte central vamos a tener todo lo relativo a la reproducción el botón de volumen menos y volumen más canción adelante y canción atrás y el botón de play y pausa así que como veis lo tenemos todo a la mano si estamos tranquilamente sentados en nuestro sofá vamos a poder operar todo el altavoz sin necesidad de levantarnos de forma muy cómoda como pasaba con sus hermanos mayores con estos S1000 Mark II tenemos cualquier tipo de conectividad que necesitemos totalmente cubierta vamos a tener entradas digitales tanto óptica como coaxial para conectarlo a un DAC o incluso a la televisión tendremos también entradas analógicas para llevarlo a un plato de vinilos o a un lector de CDs o a nuestro ordenador y también bluetooth, en esta ocasión 5.0, para emparejarlo de forma fácil y sin cables con nuestro móvil o nuestro reproductor Hi-Res con lo cual vamos a tener un altavoz que tiene muy buen sonido y es totalmente polivalente para conectarlo al dispositivo que prefiramos en esta ocasión vamos a contar con un bluetooth más actualizado 5.0 y con codec aptX HD y de esta forma lo vamos a poder emparejar fácilmente con nuestro móvil o nuestro reproductor Hi-Res y vamos a poder disfrutar de nuestra música a alta resolución prácticamente sin compresión y sin ningún tipo de cableado de forma muy cómoda en cuanto a potencia estos S1000 Mark II nos ofrecen 25W para los tweeters y 35W para el buffer en total tendríamos 60W por canal y esto nos va a permitir llenar salas medianas y pequeñas en torno quizás a unos 30 metros cuadrados como máximo de música van a sonar muy bien tienen una escena bastante amplia y un perfil bastante equilibrado para disfrutar de toda nuestra música en mi opinión uno de los aspectos que mejoraría para futuras ediciones de estos altavoces sería ponerles una salida de subwoofer ni el 1000 Mark II, ni el 2000 Mark III, ni el S3000 Pro la llevan incorporada y para mí es lo único que le falta este altavoz para hacerlo completamente redondo más que nada porque podríamos añadirle más impacto con nuestro subwoofer preferido y dar una mejor respuesta en películas comparando los anteriores S1000 DB, estos S1000 Mark II nos van a dar un perfil más equilibrado no tienen tanto énfasis en grave, vamos a perder un poquito de grave pero lo vamos a ganar sobre todo en escena y en agudo tanto en cantidad de agudo como en la definición del mismo y vamos a contar con una escena más tridimensional que posiciona mejor los instrumentos rinde mejor con géneros como la clásica e incluso nos los hace aptos para labores de masterización o edición el agudo como os comentaba es una de las frecuencias que se va a beneficiar en esta nueva actualización tenemos un agudo muy definido que saca mucho detalle y sobre todo si escuchamos géneros como la música clásica la instrumental que también tienen bastante instrumental en este tipo de frecuencias sobre todo platillos, violines, etc. los vamos a notar mucho más definidos, mucho más cercanos y con muchísimo más detalle en cuanto a los medios de estos S1000 Mark II vamos a tener unos medios que rinden a muy buen nivel como ya lo hacían en el S1000 DB, tenemos unos medios que están muy adelantados definen muy bien tanto voces como instrumental, tanto guitarras, piano, cualquier rango de instrumental que se mueva en los medios lo vamos a percibir muy cercano con una muy buena definición y esto los hace también muy polivalentes con muchos géneros diferentes de música en cuanto al grave de estos Edifier vamos a tener un grave que la verdad es que es contundente en pegada y un grave que la verdad es que transiciona bastante bien al subgrave y los hace bastante rápidos pero sí que vamos a perder en cantidad, sobre todo viniendo del S1000 DB es un grave que es menor en cantidad, sobre todo no lo hace tan polivalente con géneros como la electrónica el hip hop o el metal, esos géneros que siempre la verdad es que tener una pegada un poquito más contundente aún de grave nos viene muy bien, pero como os comento, esto hace que sea un grave que es menor en cantidad pero es más rápido, con lo cual en géneros como el rock o el punk, que vamos a tener un golpe en la batería bastante rápido, sigue mejor el ritmo, nos da una buena definición y en general es muy disfrutable con casi cualquier género musical ¡Gracias! 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 En conclusión y comparándolos con los anteriores S1000 DB, vamos a tener unos altavoces que nos dan un perfil de sonido más equilibrado y sobre todo también una escena más fidedigna, que posiciona mejor los instrumentos y da un efecto 3D más realista con lo cual los hacen más polivalentes para diferentes géneros musicales que antes no brillaban tanto en los S1000 DB, como puede ser la clásica, el instrumental o las bandas sonoras pero los hacen menos aptos para géneros digamos más bass heavy, como podría ser el metal, la electrónica o el hip hop en general es un altavoz que rinde muy bien tanto para escuchar vuestra música, diferentes géneros musicales en concreto como si realicéis con ellos labores de masterización o edición musical pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos, un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!